Música Somos de la Escuela de Educación Agrotécnica Nº 24, General San Martín y este año hicimos un proceso que fue más participativo para la elaboración del Acuerdo Escolar de Convivencia. Se trabajó a nivel de docentes en la jornada institucional propuesta por el Consejo y después desde el Consejo Institucional y el Equipo Directivo y Pedagógico hicimos encuestas a las familias para que ellos nos hagan los aportes y nos muestren sus puntos de vista en base al acuerdo que ya teníamos y los chicos trabajaron en una jornada de taller orientado por los docentes con actividades que tenían que ver con revisar el campo normativo del acuerdo que estaba vigente hasta este momento y después proponer cambios, sugerencias, aportes que consideraran necesarios. El ciclo superior tenía que trabajar además de esa parte de revisar lo que teníamos en el Acuerdo 2012 tenían un aporte teórico sobre resolución pacífica de conflictos con estrategias de mediación, negociación, arbitraje y proponer de qué modo ellos consideran que sería oportuno y bueno implementarlo en nuestra institución. Con los resultados de todo el aporte de las familias, del personal docente y no docente y de los estudiantes hicimos la redacción final que les entregamos a su televisión. Soy la rectora de la escuela, realmente digo que este taller para nosotros significa un avance importante dentro de la institución ya que de alguna manera nos permite atender a las distintas opiniones de nuestros alumnos como así de los padres y de los docentes. Soy el vice-rector Julio Colman, lo que se buscó es garantizarle la participación de todos los chicos para que ellos comprendan de que va a ser un marco legal en el cual ellos formaron parte de su confección. Entonces que en el momento de aplicar alguna medida reparatoria ya tengan comprensión o lleven un estado tal de comprensión que ellos vean que una acción, una mala acción o una indisciplina es algo que se puede corregir a tiempo a través del diálogo y de la reflexión y que hace a su formación a futuro, como ciudadano. Siempre se apunta al diálogo con el alumno. Lo primero que se hace es escucharlos y ver cuál es la situación o el conflicto. Y a partir de ahí hacer una mediación y ver de acuerdo a la gravedad del caso si hay que hacer una reparación monetaria, si se rompe un vidrio o una tarea reparatoria dentro del colegio. Pero siempre lo que se apunta al principio es a poder escuchar al alumno y escuchar las dos campañas. A las transgresiones nosotros lo que hicimos fue ponerle alguna sanción o medida que se toma según si la transgresión es grave, leve o muy grave. Y bueno, a algunos agregamos más transgresiones, digamos, a algunos más problemas que se puedan presentar y también le agregamos una solución pacífica siempre posible para ese problema. Cuando las encuestas de los chicos las estudiamos con Jolly y fue muy interesante las opiniones de ellos, que te ponen los pelos de punta, porque uno los subestima a veces que son chicos, que son jóvenes, que están en otras, pero ellos tienen una autocrítica y una crítica hacia los más, a los de afuera, muy importante. Y ellos mismos pusieron sus reglas. Y en base a esas reglas que no estaban muy distantes a las nuestras, armamos ese resultado final. Y eso fue lo más importante. Y aparte son mujeres que siempre están dispuestos a esto. Nosotros lo llamamos y le propusimos. Yo soy parte del proyecto de Enredarse que hicimos con otros profesores y que nunca lo pusimos en marcha porque siempre venían nuevas reformas, nuevas cosas que incorporar. Entonces era como que no nos podíamos acomodar. Y ahora lo propusimos a los Gureyes y lo vieron como positivo. O sea, desde ahí ya nos animamos otro poquito más a seguir con el tema de la mediación y seguir con el tema del acuerdo. Es como que a veces uno le tiene en medio... ¿Será que vamos a poder hacerlo? Y ellos son los que más nos ayudan. ¡Gracias!